Hola chicos, ya terminé de comer, pero bueno... Ay, deja que te empiezo. De aquí comenzamos, de... Y no sé qué hacer. Ay, ayúdame. Y pues... Ay, gato, ¿otro ves tú? Bueno, es que era otro... Y pues me acordé que si iba a salir... ...ah, y una... ...a la próxima aburrita... ...sí. Y pues ya... Estoy aburrida, ese es el punto. Recomienden... ¿Eh? Ahora sí hablo bien ya. ¿Me recomiendan algo que hacer? No sé, ¿algo? ¡Ya canté! ¡Ya bailé! ¡Ya comí! ¡Ya me bañé! ¡Ya me cambié! ¿Qué más hago? ¡Ay, esto no era! 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 Como estoy aburrida, decidí ver si hay sol para poder salir afuera, o sea, no manches. Vamos a ver. Por lo que veo, sí, así que no. Así mejor vamos a hacer un momento kawaii. Sí, kawaii. ¡Gracias! ¡Gracias, Kauaii. ¡Gracias, Kauaii. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.